Ya casi está aquí la época navideña, la fecha en donde todos los panameños aprovechamos para pintar nuestras casas, por eso hoy te traemos estos tips para escoger los colores adecuados a la hora de pintar. Los tonos amarillo, naranja y ocre son bastante populares a la hora de elegir la pintura para el hogar gracias a dos razones fundamentales. Existe una amplia gama desde pasteles, brillantes y mates que pueden aportar resultados muy variados, son tonos que aportan luz y amplitud a los espacios, por lo que se usan con frecuencia en habitaciones pequeñas o con poca iluminación natural. El blanco es otro líder en cuanto a colores de pintura para el hogar, genera luz y amplitud y es la opción ideal para aquellas personas que centran la decoración de su casa en el mobiliario y en los elementos para adornar las paredes como fotos, cuadros, repisas, estanterías y vinilos. El azul y el verde son preferidos para las zonas de los dormitorios debido a sus propiedades relajantes y su amplia gama de tonos. Perfectos para cuartos infantiles o de personas mayores. La gama de los rosas, además de ser ideal para las niñas pequeñas, resulta genial para calmar los ánimos. Viene muy bien en habitaciones en las que deseamos descansar. Por su parte los rojos pueden venir muy bien en espacios en los que deseamos plasmar algo de energía, como por ejemplo en la entrada de la casa. Del mismo modo los negros y los grises se adaptan más a espacios comerciales u oficinas que al hogar. Doit Center, líder en soluciones para su hogar.